¿Qué hizo Nacho tras la advertencia de gran hermano a su papá? Gran hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que... Todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa con los participantes del ciclo mantiene a todos súper enganchados. Ahora bien, durante las últimas horas se desató una gran polémica. Todo se dio por un gesto que tuvo Rodo, el padre de Nacho. Y es que, el hombre reveló información de la fuera y fue advertido por gran hermano. El dueño de la casa reunió a todos los participantes del programa y los dejó en shock tras lo que dijo. Atención, como todos saben, he recibido en mi taza a la familia de los jugadores no solo para que jueguen y participen en la elección del líder. Sino además para que brinden apoyo y contención a sus seres queridos. Es así verdad, comenzó. Y continuó. Dicho apoyo de ninguna manera habilita la información de la fuera o la manifestación de algún tipo de opinión. Consejo ayuda con respecto a la estrategia a emplear por los participantes. Les recuerdo que está prohibido interferir en el juego. Sin embargo, Rodolfo, en una charla registrada esta madrugada con algunos integrantes de la casa. Incumpliste esta regla. Esto no es nada más que una advertencia. Confío, por supuesto que esta conducta no volverá a repetirse. De lo contrario, si esto vuelve a suceder, tomaré medidas más severas, finalizó. Lo que más llamó la atención fue la reacción de Nacho tras la fuerte advertencia que recibió su padre al revelar datos de la fuera. Si bien el joven no dijo nada al respecto, se notó que no le gustó para nada lo que sucedió y dejó ver que quedó muy molesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!